Ayuda a la creatividad, a pasar el tiempo y a manejar mejor las emociones. Cuántas virtudes que se pueden disfrutar detrás de las rejas, pero cuando uno tiene un objetivo concreto. Más detalles sobre el juego y el jaque mate que hacen los reclusos en instantes. Vamos a hablar ahora de esta problemática en la zona de Arehual. Leila nos cuenta más detalles, porque de hecho que los vecinos están cansados de este problema. ¿Cómo estás, Leila? ¿Qué tal, Mercedes? Buenas noches. Y ya ven ustedes la situación que se está dando, específicamente en la compañía de la ciudad de Arehual, donde los vecinos ahora procedieron a cerrar esta avenida, la avenida 13 de noviembre, reclamando abuses. Dicen ellos, denuncian no tener un itinerario desde este punto de Arehual hasta la ciudad de San Alonso. De este lado, del otro lado también los automovilistas, los conductores, aguardando a que se levante de alguna manera también esta manifestación para poder circular. Y por otro lado, bueno, el reclamo de los vecinos. Señora. Mi hija, este es nuestro reclamo justo y necesario, porque hace más de 50 años que estamos sufriendo esta ausencia del colectivo. Mi hija, o sea que muchos de nuestros barrios, los hijos se van a Arehual al colegio y ellos no pueden llegar ahora y se les castiga. Y los trabajadores que se van hacia Asunción, hay trabordo. Y vos llegas en el debío lleno y te esperas 40, una hora, otra vez lo que viene de hacia Arehual, viene lleno y no te hace llegar en tu trabajo 8, 8 y media y te suspende. Te quitan un día de laburo, mi hija. Y tú, Miriam Medina. ¿Cuál es el itinerario que están precisando, señora? Buenas noches, gracias por estar presente. Esta es una causa justa. Nosotros necesitamos que nos den una línea de transporte segura, seria y responsable que cubra el itinerario de Arehual, Costa Fleitas, Yucuti, Luque, Asunción. Estamos, hace cuatro años, llegamos a presentar una nota pidiendo con 500 firmas para pedir que nos cubran este trayecto y no tenemos respuesta hasta hoy. Nunca se acercaron a darnos solución a este problema. Si quieren trasladarse hasta esos puntos que estaba mencionando, ¿cómo hacen? La gente tiene que ir en moto, tiene que ir en vol, algunos tienen que endeudarse para comprar un vehículo. La gente sale caminando con lluvia, con el sol. Es impresionante cómo la gente sufre en este barrio. Estamos aislados. Todos los otros barrios tienen colectivos, otras líneas que cubren. A nosotros nos dejaron aislados. ¿A quién no pasa ninguna línea 111? No, no, no. Pasa una línea 111 que cada vez que se le da la gana viene. Yo acabo de llegar de mi trabajo, salí a las 3 de la tarde. Esta es la hora que yo estoy llegando porque esperé una hora 20 minutos. Esperé en Luque, como no vino, me bajé en el desvío de Valle de Pucú, pagué otro pasaje y estoy llegando a esta hora. Es una vergüenza. Nos hace perder 4 a 5 horas del día. Todos los días de nuestra vida perdemos esa cantidad de horas. Porque nuestras autoridades están ausentes. No nos hacen caso. El día de la votación ellos vienen, recogen votos, hacen promesas, tratan de cumplir. Llevan los votos en bolsa porque aquí hay gente. Entonces nosotros, así como llevan los votos, exigimos que ellos nos pongan servicio de transporte. ¿Le hablaron con alguna autoridad? En el 2019 ya hablamos con ellos y estuvimos esperando. Aquí te voy a pasar con la señora. Sí, buenas noches a todos. Estamos una cantidad de gente muy sufrida acá. En el 2019 habíamos hecho nota, habíamos llevado en el viceministerio con copia en la municipalidad de Aregua. Y hasta hoy, desde 2019 hasta hoy, no tenemos una respuesta. Tenemos copia de eso, mesa de entrada que yo les puedo facilitar. Y además que ahora necesitamos otra empresa. Nosotros ya no queremos más plegüeña. Ya no. Porque sabemos que hay solamente cinco colectivos y no tiene habilitación para llegar a Asunción. Y ese transbordo nunca más no queremos. Y vamos a exigir y vamos a estar acá hasta que se traiga una resolución. Hasta que se traiga una resolución en donde diga que tenemos otra línea de transporte público. Por último, ¿la manifestación va a ser de forma intermitente? Intermitente, intermitente. Vamos a estar sacando cada diez minutos. Vamos a estar abriendo para que pasen la gente. Gracias, gracias. Ahí está entonces Mercedes, compañeros, el reclamo de los pobladores aquí en la zona de Yucutí, ciudad de Aregua, reclamando entonces también un pedido que ya vienen haciendo desde hace bastante tiempo. A las autoridades de esta ciudad no están consiguiendo respuestas. Y estas son las consecuencias en este momento. Una manifestación, un cierre de forma intermitente. Y los conductores también enterándose ahora. Así que en unos minutos más espera ya que vuelvan a habilitar y así de forma intercalada. Tiempo inestable, llueve en este momento en la zona de Aregua. Sin embargo, los motociclistas tienen que estar esperando. El retorno a casa se complica a estas horas. Un poco de paciencia. Gracias, Leila.